Ready, steady, go DJ Cristian Llegó la cumbia 3, 4 Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve suicida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gosanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gosanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gozemos los humanos Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Bailamos nena Pesco Ven, 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 ven el botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito DJ Cristian 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 DJ Cristian